Brian llega el primer candidato a la catedral de quien se trata Brian, por favor, te escuchamos Estamos desde la catedral en Santa Cruz Ha llegado el primer candidato de quien se trata Ex secretario general de la gobernación Ahora candidato a la alcaldía de la ciudad de Santa Cruz Un ingeniero Robles Aguilera por parte de demócratas Bueno, vamos a escuchar lo que dice Vamos a participar también de esta fiesta democrática Emitiendo nuestro voto en nuestro recinto electoral En el colegio René Barriendo ¿Dónde esperan los resultados? Vamos a estar junto con todos mis partidarios Como demócratas en la casa central de campaña que hemos tenido estos últimos dos meses Y estamos seguros de que va a ser realmente algo que nos va a encaminar hacia el futuro ¿Cuál es el principal mensaje que da el candidato Robles Aguilera a la ciudadanía en esta jornada electoral? Hoy estamos llevando adelante una fiesta democrática Estamos profundizando también nuestra fe Para poder llevar adelante este proceso en paz, en armonía E invitamos a todos Santa Cruz para que participe de él Porque está en manos de cada uno de nosotros Poder efectivamente sostener este proceso democrático Por el cual hemos luchado particularmente aquí en Santa Cruz Perfecto, gracias ingeniero De esa manera entonces, candidato a la alcaldía por demócratas Llega hasta la catedral para poder participar de esta celebración eucarística A las siete de la miana está programada esta celebración Han confirmado su presencia varias autoridades Entre ellas también la alcaldesa, el gobernador del departamento de Santa Cruz Y varios de los candidatos que ya están ligando como el caso del ingeniero Robles Aguilera